Y a esta hora vecinos y residentes de lo que fue el hoy implosionado residencial Las Gladiolas han convocado a una conferencia de prensa. Pasamos con Aixa Vázquez, quien nos tiene más información. Aixa, buen día. Muy buenos días, así es. Bueno, AM Contractor no pasó el periodo probatorio, al menos ese es el reclamo que hacen residentes de la comunidad Las Gladiolas y aquí Torre de Francia donde me encuentro y quienes están realizando una manifestación precisamente para denunciar el por qué ellos entienden que este ente de administradores no ha cumplido este proceso probatorio de tres meses. Hoy precisamente Luz Vázquez, acérquese un poquito para acá, se cumplen tres meses desde que esta compañía pasó a administrar estos complejos de vivienda pública porque ustedes entienden que ella no está cumpliendo con los requisitos. Bueno, mira, primeramente nos estamos obligando por los empleados. Actualmente nosotros nos dejaron sin bibliotecaria. Mi comunidad tiene muchos niños. La mayoría de estos niños tienen sus condiciones emocionales y necesitan tener su biblioteca para poder hacer sus tareas, sus asignaciones, distraerse, porque aquí no tenemos facilidades recreativas como ustedes pueden ver. ¿De cuántos residentes estamos hablando aquí? Aproximadamente. 300 familias. Ok. Y ustedes anteriormente, ¿cuál era el ente de administradora anterior? Este Mass Corporation. ¿Y ustedes están reclamando la reinstalación de ese ente de administradora? Bueno, no necesariamente. Yo lo que sé es que necesitamos un bibliotecario, pero urgente, urgente para mi comunidad. Ok. ¿Otro reclamo que ustedes le quieran hacer y descontentos que tengan con este ente de administrador? Yo soy Jesús Hernández, yo soy residente de este residencial hace 30 años. Y estoy en esta condición hace cuatro años, estoy pidiendo unas salidas y otras cosas que se necesitan aquí para la gente impedida. Y pues ya yo me accidenté en una ocasión y todavía estoy pidiendo una salida. Yo no tengo salida ni al frente ni a ninguna de las calles. Siempre que yo tengo que deambular por algún lugar me tienen que sacar de aquí, porque no me han hecho los arreglos. Lo he pedido en numerables ocasiones y nunca se me atiende en los reclamos. Y como le digo, estamos pidiendo que la gente de administrador se presente ante nosotros, porque desde que llegó nunca ha llegado, nunca se ha reunido. Le hemos pedido a la administración para organizarnos como un consejo. Y tampoco se ha tomado el aquel de decir, los voy a atender en tal fecha, para nosotros esperar una fecha y llegar a unos acuerdos. Pero nunca ha pasado como eso. Necesitamos también algo de recreación aquí. Este es el único edificio, el único condominio, el único residencial, como ustedes quieran llamarle, que no tiene una cancha bajo techo. Que no tiene un parque de diversiones para sus niños. Que hay que brincar las verjas para ir a otros lugares. Yo llevo 4 años bregando, tratando, luchando con la administración de vivienda pública, llevándoles cartas, reuniéndome para la facilidad de recreativa aquí de nuestros niños. Pero hasta ahora, bueno, no hemos tenido resultados del mundo. Bien, pues gracias a ambos. Ambos son residentes de aquí, del complejo Torre de Francia. Sin embargo, también hay manifestantes de, del miembro de la comunidad, las gladiolas, quienes también están denunciando lo que entienden ellos. El hecho de que este nuevo ente administrador, que también administra a otros residenciales públicos de la zona metropolitana, pues no está realmente cumpliendo, satisfaciendo lo que son los reclamos de estos residentes. Y están pidiendo también las restituciones de una empleada que fue despedida. En una próxima intervención conversamos con esos residentes. En directo a Itzawa, que noticentro.